En realidad esta vez Anasado abre las puertas haciendo una invitación al público en general, más específicamente a las docentes y a aquellos estudiantes avanzados del instituto y en realidad también al público en general. La idea es traer el viernes 24 de agosto a Mónica Quino, que es una psicopedagoga reconocida de la ciudad de Santa Fe, que actualmente se está desempeñando en varias áreas y se dedica específicamente a todo lo que tiene que ver con los trastornos DIS, que hoy en día está como muy en auge y considerábamos que era importante abrir esta charla al público en general. Todo lo que tiene que ver con disgrafía, discalculia, la famosa dislexia que hoy en el aula se ve cada vez más y que por ahí los docentes cuentan o no con herramientas para detectarlo y en este caso para también capacitarse sobre este tema. Exacto. Uno trata un poco de explicar el común denominador de la gente que son esto de los trastornos DIS, porque los especialistas por ahí manejan estos términos más comúnmente, pero la gente a lo mejor si no tiene a alguien que lo está atravesando no lo sabe. Y objetivamente, ¿para quién está dirigido? ¿Puede ser para los profesionales? Sí, en realidad pensábamos bien la propuesta para las docentes, porque ocurre que si bien el docente no tiene por qué saber específico de dislexia o no va a ser quién va a diagnosticar, pero bueno, desde la escuela es donde se comienza a detectar alguna falla, entonces qué mejor que el docente pueda contar con esas herramientas y que pueda llamarle la atención como para luego sí hacer una derivación o si bien ya viene un niño con ese diagnóstico, ver qué herramientas necesito para trabajar dentro del aula. Exacto. ¿Siempre es necesaria por ahí también la mirada del profesional ante estos trastornos? Sí, en realidad nos ocurre acá en el equipo que generalmente cuando viene un niño con alguna sospecha de dislexia uno más o menos puede detectarlo y puede saberlo, pero bueno, siempre el profesional idóneo en la materia es el neurólogo, el que va en base a distintos test que puede realizar el psicopedagogo, el terapista ocupacional, el médico de apoyo, en donde se van marcando algunas cuestiones, algunos ítems y con evaluaciones específicas el neurólogo va a ser el que diagnostique, en este caso, una dislexia. Exacto. ¿Es importante que los docentes profesionales de la educación que están en otros niveles y modalidades digamos, estén capacitados en este sentido? Sí, sobre todo con esta nueva ley de dislexia en donde debemos saber bien de qué se trata la dislexia y qué tipo de intervención hay que hacer. Hay algo que queda claro, el niño con dislexia nunca se va a curar. Entonces, bueno, lo que nosotros debemos hacer, en este caso los docentes, lo que deben hacer es ver qué estrategia usar para que este niño pueda aprender a la parte de sus pares pese a la dificultad que tiene. Exacto. Esta convocatoria tiene un marco teórico, pero seguramente la cuestión práctica, las herramientas van a estar presentes. Sí. Si bien la jornada va a ser de dos horas y media, pero es una charla capacitación en donde la idea es esa. Hablar un poco de la teoría y después abocarse directamente a aquellas estrategias o herramientas que puede utilizar el docente en situaciones, en el aula. Exacto. Bueno, mencionamos el día, ¿en qué lugar se va a realizar? Bien. La charla es el viernes 24 de agosto. A las 18 horas va a ser la acreditación y 18 y 30 está comenzando. Nosotros pusimos un cupo hasta el 17 de agosto como para, digamos, contar bien, o sea, que la gente se pueda asegurar de ese espacio. Y después también, a partir del 18 de agosto, se puede seguir la inscripción con otro costo. Exacto. Pero bueno, lo importante de esto es que aquel que esté interesado ya pueda empezar a anotarse, porque bueno, la verdad es que hoy largamos la invitación y es impresionante ya la cantidad de gente que esté interesada. Exacto. Así que bueno, se pueden acercar acá en las ADOS, en la LITIER664 o en el FACE, o bueno, van a haber folletos en varios lugares, así que en instante menos datos. Cecilia, siempre destacamos un poco la trayectoria de los profesionales que llegan a San Carlos, que en este sentido, bueno, San Carlos es precursor en esto, porque muchas personas vienen a dar este tipo de cursos, sobre todo en lo que refiere a la cuestión del ámbito educativo también, ¿no? Y Mónica Aquino, en este sentido, tiene una trayectoria muy importante. Sí, ocurre que nosotras dentro del espacio aquí siempre estamos supervisándonos, capacitándonos con terapeutas de afuera. En este caso, Mónica tiene contacto con varios de los terapeutas de acá y bueno, veíamos que esta vez la oportunidad no era solamente que la capacitación sea para nosotras y queda en nosotras, sino bueno, debido a la gran demanda que hay continuamente, decidimos hacer la capacitación para el público en general. O sea, abriéndonos para que todos puedan tener la oportunidad de acercarse a este curso, que bueno, que viene creo que muy bien para los tiempos que corre. Exacto, bueno, cerramos entonces con, reiterando de alguna forma, la fecha, el horario y el lugar de convocatoria. Bien, viernes 24 de agosto, a las 18.30 comienza la charla y va a ser en el Salón del Centro del Plano de Comercio, Sarmiento 950. ¡Gracias!